¿Qué es el gran líder de la oposición? ¿Qué es el gran líder de la oposición? Muchas ocasiones en que usted ha discrepado conmigo y respeto esa oposición. Así que Jorge, un placer verlo. Sí, algunas personas se preguntan, ¿y qué pasó con Guillermo Lazo? Yo creo que el 17 de febrero definí claramente las líneas por las que caminaría, creo, el grupo de asambleístas de Creo en Asamblea Nacional y por dónde caminaría Guillermo Lazo. Claro, luego del 17 de febrero tomé unas vacaciones con mi familia, decidimos irnos al camino de Santiago, de Santiago de Compostela, en un trayecto corto, relativamente corto para hacerlo a pie, de 110 kilómetros de cesárea. Y al tercer día de caminata, pues me resbalé con el pie izquierdo, me caí sobre el pie derecho, se me rompió el peroné y durante la intervención quirúrgica en la aplicación de la anestesia, se me produjo un hematoma en la médula espinal que tuvo consecuencias, pudieron haber sido mucho más serias, pero que me tuvo fuera de ruedo durante casi 3 o 4 meses, desde el 15 de marzo hasta aproximadamente el 15 de julio en que empecé a retomar mis actividades poco a poco. Ahora ya las he retomado al 100%, he recuperado mis recorridos por todo el Ecuador, he estado en la provincia de Carchi, he estado en Inbabura, he estado en Pichincha, he estado en Guayas, la próxima semana estaré en Loja y continuaré mis recorridos por el Ecuador y mis conversaciones con los ecuatorianos, de las que tanto disfruto, de las que tanto aprendo, de las que tanto me sirven también para construir las propuestas para el Ecuador. Debo decir entonces con toda sinceridad que yo también me alegro de verlo bien y recuperado. Pero mi pregunta se refería a la audiencia que tiene mucha gente de que usted es un líder opositor, que oposición, oposición, como se debe hacer en democracia, no hace. A ver Jorge, primero partamos de un punto claro y objetivo. El 17 de febrero el pueblo ecuatoriano en su mayoría tomó algunas decisiones. La primera, ratificar a Rafael Correa en la presidencia de la república. Esa es una decisión que uno debe respetar. Sí, pero es placente. La segunda autócrata. Sí, 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 no, no. Y esto más hay que cuestionar cuando se sede. Vamos un poco en orden para que los criterios puedan quedar claros. Primera decisión del pueblo ecuatoriano. La segunda decisión del pueblo ecuatoriano al movimiento país, movimiento oficial, le asignó un poder total en la Asamblea Nacional al permitirle la elección de 108, de 134 asambleístas. Entonces, luego, el movimiento Creo y yo queremos participar en la política ecuatoriana bajo tres premisas fundamentales. El respeto a la constitución, el respeto a la ley y el respeto a los principios democráticos. Y luego tenemos por objetivo claro la lucha contra la pobreza en el Ecuador. El trabajar para disminuir la pobreza en el Ecuador. Dentro de este marco entendemos nuestra accionar, en algunas ocasiones, coincidente con determinadas decisiones puntuales del gobierno. Y en otras, con nuestra oposición expresada en la Asamblea Nacional a través del bloque de Creo, como fue el caso de una oposición a la aprobación de la ley de comunicación. Oposición que se expresó no solamente a través de las ideas, los discursos, los debates, sino también con símbolos como ir el día en que la Asamblea, ese día triste en que se aprueba una ley de comunicación. Si mayor discusión y debate, no solo dentro de la Asamblea, sino dentro de la sociedad ecuatoriana, se aprueba esa ley, los asambleístas de Creo llegaron con una morraza y con algunos afiches alusivos a ese atentado contra la libertad de expresión. Luego, en materias como el día suyo, yo plantearía la derogatoria de la ley, no solo la reforma, la derogatoria, y lo dije en campaña, lo dije en campaña. Yo respeto la libertad de expresión, es un derecho humano, y respeto la libertad de expresión aún de quienes discrepan conmigo, como por ejemplo el caso que estamos viendo del asambleísta Pavón, ella tiene una posición respecto del aborto, y yo tengo otra, totalmente opuesta. Lo que yo propongo es mi verdad, no es la verdad absoluta, y reconozco el derecho que tiene el asambleísta Pavón de pensar distinto, y me parece, y me solidarizo con ella, porque no tiene por qué merecer ninguna sanción por el hecho de defender lo que cree, lo que piensa, aunque lo que crea y lo que piensa, sea distinto a lo que yo creo y pienso, como ejemplo. Luego, en materia de que asume, aquella famosa impresión bolteriana de discrepo con lo que piensa y discreperá hasta la muerte, pero defiendo y defendería hasta la muerte el derecho que tiene el asambleísta, y no solamente en el caso de la señora Pavón, sino de varias las autoridades que no solamente pueden ser sancionadas, sino que han sido ofensivas, groseramente, por su posición. La pretensión de humillarla, yo no creo que eso es un valor en democracia. Uno tiene que saber respetar a las personas que piensan distinto a uno. ¿En su bloque legislativo hay discrepancias, o es su voz la que, la última no pega? No, no, vea usted, respecto del mismo tema, me permití enviarle una carta a Mae Montaño, una carta muy respetuosa, en la que expresaba mi punto de vista, y le decía a Mae es la oportunidad para corregir lo que yo creo que debe de corregirse en el Código Penal actual, para que sea acorde con la Constitución del Ecuador. La defensa de la vida desde la concepción, sin ninguna excepción, se lo envié a Mae. ¿Ni siquiera por violación? Ni siquiera por violación, ni siquiera por ningún motivo, pero yo respeto la opinión de los demás. No creo que soy el dueño de la verdad, es mi verdad. Lo que sí defiendo es el derecho de expresar mi verdad, que la construyo sobre la base de los principios y valores en los que yo creo. Y parto en reconocer la buena fe, en este caso, de quienes piensan contrario a mí. Y estoy dispuesto a escucharlos, a oírlos, inclusive para fortalecer mi posición. Aún en eso reconozco ese valor. Por lo tanto, yo le envié a Mae una carta muy respetuosa. Y Mae Montaño es una persona que goza de mi total respeto, consideración, admiración. Y reconozco en ella, en todas sus actitudes que la mueve la buena fe de servir a los ecuatorianos. De preocuparse por la mujer ecuatoriana, que a mí también me preocupa en el tema del aborto. Es un tema realmente difícil de tratar. Leí un artículo de Pablo Lucio Paredes en la última semana con el que yo coincido. Es un tema que no se lo puede tratar bajo los órganos regulares del debate político. Y es un tema que en alguna medida, cualquier decisión que se tome va a producir dolor y lágrimas. Y uno tiene que ser respetuoso con esa realidad. Mi respeto a la mujer ecuatoriana. Yo no quiero violar ningún derecho de la mujer ecuatoriana. Lo que quiero defender es la vida desde la concepción. Esa es mi posición. Y yo respeto en alto grado a Mae Montaño, a quien realmente aprecio, porque su trabajo político es un ejemplo en el Ecuador. ¿Y ella puede seguir manteniendo opiniones discrepantes a la suya, aún siendo la jefe del bloque? Es que eso enriquece la democracia interna del movimiento, creo. Por supuesto que sí. Y sobre todo yo reconozco que Mae Montaño tiene una experiencia política mayor que la mía. Y por lo tanto yo no tengo ningún derecho a pretender actuar como jefe de creo, jefe del bloque de creo, ni mucho menos capataz. Y pretender manejar a punta de carajazos lo que debe de ser manejado a través de un diálogo civilizado, respetando las diferencias. Y Mae Montaño es libre de mantener sus posiciones. Lo que usted está diciendo, señor Blasso, encuentro más una crítica a Correa que un elogio a Mae Montaño, que está eligiendo a Mae Montaño. Pero yo no quiero hablar de capataz, de quien maneja el país a punta de carajazos, está hablando de Correa. Yo estoy hablando de ese estilo tradicional, lamentablemente, de la política ecuatoriana. Tradicional sí, porque era característica de la partidocracia. Nos dijeron que eso cambiaría, pero lo que se está es dándole continuidad a esos estilos que no han contribuido al fortalecimiento de la democracia ecuatoriana. Por lo tanto, muchos me critican y dicen, a ver, pero este es un líder que no habla fuerte, este es un líder que no habla a cada momento. No, es que yo respeto el pensamiento ajeno. Y quiero expresar con cuidado y con respeto mis puntos de vista, porque no me considero el dueño de la verdad. Y yo no quiero imponer a los ecuatorianos mis puntos de vista. Yo quiero convencer, y hay aspectos relativos a la moral, donde tampoco me siento el conductor de la moral de cada ecuatoriano. Quiero exponer con libertad mi verdad, pero quiero respetar la verdad de los otros también. Pero a veces, para hacer oír su verdad, para que no le atropelen en sus derechos a la gente, hay que levantar la voz. ¿Usted está dispuesto a levantar la voz? Pero lo estoy haciendo. A través de esta entrevista, y ayer siente buena frecuencia y dureza, siendo usted, como se dice, líder de la oposición. Yo acepto su crítica, Jorge, pero vea usted, en materia del aborto. Acabo de enviarle una carta al presidente de la República, exponiendo mi punto de vista y pidiéndole algunas rectificaciones a efectos de una coherencia total en lo que él y yo creemos, el respeto de la vida desde la concepción. Hay dos excepciones del Código Penal Ecuatoriano, que en mi opinión tiene que ser rectificada por quien piensa en la defensa de la vida desde la concepción. Y he hecho oír mi voz, pero la hago oír con respeto, Jorge. Yo no tengo por qué... En ese tema, estoy de acuerdo, ustedes dos opinan más o menos lo mismo. En ese aspecto. En ese aspecto. En muchos otros, supongo yo que usted tiene discrepancias muy fuertes, y no le hemos oído a usted, no le hemos oído a los ecuatorianos, levantar la voz como se supone que debería ser lo que dirige la oposición. A ver, Jorge, en primer lugar, ya le expliqué el accidente personal que tuve, y tenía que recuperarme, necesitaba recuperar, tomarme un tiempo para efectos de recuperar a plenitud mi salud. Ahora, me parece que quizás usted no me ha oído, cuando en aquella sabatina, el presidente de la República, luego de haber propuesto al país la explotación del Yasuní, que es un cambio total de su política, porque él habló de cambiar el modelo extractivista, le vendió al Ecuador, y yo fui uno de los que acepté, acepté y acepto esa propuesta del cuidado del medio ambiente y la naturaleza, no siendo de tradición ecologista, en lo absoluto, pero yo acepté eso, y planté en campaña la no explotación del Yasuní, y la defendí, esa decisión, no sólo por ser soberana, sino por ser digna. Es decir, que el Ecuador decida qué hacer en su medio ambiente, sin depender de lo que hagan, o dejen de hacer del exterior. Muy fácil decir, bueno, yo hago esto, si me ayudan, si no me ayudan, no lo hago. No, pues, uno tiene que tener el valor de sostener una decisión, aunque no me ayuden. O sea, correr el efecto menor. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Proponerle a la sociedad ecuatoriana que enfrentemos la necesidad de un cambio del modelo de desarrollo, dependiendo menos del petróleo, más de la creatividad de cada uno de los ecuatorianos. Y el día en que, aquel día sábado, que el presidente dijo, pero estos ambientalistas que apenas en las elecciones sacaron el 23%, yo salí a los medios, yo salí a los medios, Jorge, y dije, bueno, ellos sacaron el 3%, yo saqué el 23%, el 3% de ellos más el 23% mío suman el 26%, y el 26% podemos conseguir firmas para una consulta popular respecto del Yasuní. Pero, ¿qué hizo aquella izquierda? Ah, no, el tema ambientalista es sólo nuestro. Pero mire ese pensamiento. Es decir, resulta que lo dicen en alta voz, algunos compramos y aceptamos esos planteamientos, y luego, cuando nos adherimos a ellos, nos dicen, no, 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 tú no tienes derecho a pensar como yo, tú estás en otro lado. Claro, frente a esa realidad, dije, bueno, si no aceptan el apoyo de Creo para conseguir firmas, pues no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Así que ha habido posiciones muy claras en materia de la ley de minería, en materia de la ley de comunicación, en materia del Yasuní, en materia del aborto. Ahora, yo no entiendo la política como andar hablando a cada minuto y criticando aspectos formales. Yo no entiendo así la política. Yo entiendo la política cuando uno debe de intervenir en aspectos fundamentales de la vida nacional. ¿Qué aspira a lograr Creo en las elecciones de febrero? ¿Qué aspira a lograr Creo en las elecciones de febrero? Seguir con nuestro propósito de proponer ideas eficientes para luchar contra la pobreza en el Ecuador, generar empleo en el país. Y eso no se lo logra solo a través del gobierno central. También se lo logra a través de los gobiernos seccionales. Yo creo que los municipios tienen la gran oportunidad de reducir impuestos, reducir tasas municipales, facilitar la tramitología para establecer negocios en las ciudades y apoyar el emprendimiento y la generación de empleo en las ciudades como una herramienta para luchar contra la pobreza. Eso pretende Creo. Y esa es la idea ancla, fundamental, de todas las candidaturas de Creo en las distintas ciudades y provincias del país. A eso se deberán añadir otros elementos relativos a los aspectos locales de cada una de las ciudades. Y de paso, le pregunto, ¿consolidar a Creo como una alternativa de poder? Pero por supuesto que sí, porque Creo representa hoy el contrapeso del modelo actual. Mientras el gobierno cree que es el Estado el casi único protagonista del desarrollo, nosotros creemos que el protagonista del desarrollo debe ser la sociedad civil. Si usted me permite desarrollar un poquito más mi posición respecto del Yasuní, no es tanto en el campo ecologista y ambientalista como en la necesidad de abandonar el modelo extractivista y complementar el modelo de desarrollo del país impulsando el emprendimiento para apoyarlo en la capacidad creativa de todos los ecuatorianos. Y esto no sólo como valor económico, sino también como valor en términos políticos, en términos de la democracia. Porque los gobiernos, y no me refiero sólo a este, cuando viven del petróleo, desarrollan una actitud autista y excluyen a la sociedad civil. Y eso afecta la calidad de la democracia ecuatoriana. Y debemos decir con voz clara, alta y firme, que aquí no ha habido lo que nos prometieron, un cambio de época. El Ecuador sigue haciendo lo mismo que ha hecho en los últimos 40 años, explotar petróleo por un lado y endeudarse públicamente para poder sostener este modelo de desarrollo. ¿Y qué va a pasar el día que caiga, como ya está cayendo el precio de petróleo en este momento a nivel internacional? ¿Y qué pasa el día en que el Ecuador no tenga acceso al financiamiento público ahora de la China? Se va a repetir la historia de la década de los 80 del siglo pasado. El Estado quebró, la sociedad ecuatoriana quebró y vino una gran crisis. Y se demostró que el actual modelo, que no es sino la reedición del modelo de la década de los 70 del siglo pasado, no es sostenible en el tiempo y produce una crisis. Alguien me decía el otro día, pero Guillermo, pero hablan de crisis y esa crisis no llega. ¿Cómo que no llega? La abundancia también genera crisis, crisis de valores, como los valores que estamos perdiendo en materia democrática, en materia de libertad, de libertad de expresión. No podemos analizar la vida de una sociedad sólo por los aspectos económicos, sólo por los aspectos materiales. Es que la vida de una sociedad tenemos que ver la función, en función también de la felicidad, de la tranquilidad, de que podemos decir lo que pensamos sin tener el miedo, luego de ser agredidos o que se nos reediten cadenas de televisión en contra del pensamiento de un ciudadano. En lo absoluto. Esa es una expresión de la crisis de abundancia en el Ecuador. Gracias, señor Lazo, por haber estado aquí y me permito decirle que ahora sí he oído a un líder de la oposición en la alternativa del poder. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Lazo, muy amable. Y tenemos Lazo, líder de Creo.